Hola gente, ¿cómo están? Un gusto, ¿qué tal? Me presento, yo soy Alex y hoy les vengo a presentar cómo conquistar a la mujer que tanto querías o que cansas en el agua, campeón, tranquilo. Te lo voy a presentar con una rola y empieza así, con esta la conquistaré una acá, pues, mirá. Esto es la tuya, papá. No, mentira, hoy vamos a hablar de momentos incómodos. Ah, momentos incómodos, capo. Vivimos ese momento incómodo que, por ejemplo, dijimos que hagamos tierra o que, por ejemplo, estábamos en la casa de un amigo y se nos colgaba la obra el año pasado y era hora de comer. ¿Y quién no vivió esta escena? Ma, vamos a comer a mi pieza porque tiene vergüenza. Las típicas de las típicas, la peor de la peor de la casa de tus amigos y que te pase eso. Bueno, si es la primera vez, yo ya estoy acostumbrado. No paso de esas típicas. Bueno, también está esta otra, momento incómodo. Si es la primera vez que comés en la casa de tu amigo o amiga, es medio bastante incómodo de la primera vez. Pero es típica de las típicas. ¿A quién no le pasa eso? O por ejemplo, esto. O ese momento incómodo que estás en la casa de tus suegros, ahí comiendo todo en la mesa familiar y te dejan poner la tele y vos pones algo, justamente una película o algo que a vos te gustaba. Y pasas un momento turbio, ese momento, ay, te querés matar, pero tirar de ahí del quinto piso. Es horrible que te pase eso cuando estás con tus suegros. O ese momento incómodo, pero muy incómodo. Para mí es muy tenso, más que incómodo. El chabón que es vendedor ambulante, que te quiere vender las medias, perfumes, y está resistente como diciendo, Mirá, capo, en oferta, me querés comprar, dale, hacerme la gaucha, te dejo baratito. Claro que está así, hora y hora, y vos le querés decir que, no, capo, ya fue, y el chanto te insiste un poco más y te sigue hasta la casa. Pero vos le decís, no, no tengo, pero re insistente. Pero eso, eso es feo, feo, pero creo que esa es la más normal que a todos nos pasa. Yo lo detesto porque no me gusta tener que decir que no, o tener que estar diciéndole constantemente que no, corte. Flaco, ya te dije que no. O también está el momento incómodo ese, cuando te quedás con alguien que no conoces y tipo, hola, y después cómo seguir la conversación porque no la conoces, no sabés qué carácter tiene y si te va a responder el hola, y como que vos te quedás y no sabés qué decir porque no la conoces, no sabés cómo es, y es como que no querés, ay, es feo también. Hay un montón de cosas, de situaciones que pasan, pero creo que algunas son peores que otras. Por ejemplo, cuando, a mí me pasó en la escuela que a la maestra, en vez de decirle maestra o profesora, le dije, es que mamá, todos se rieron, me acuerdo, igual también yo, me fallaba, pero es eso, creo que a varios nos pasa, y a mí me pasó. No lo tomo tan coso, pero a mí me pasó y es medio feo. O ese incómodo momento que ves a la chica que te gusta o el chico que te gusta pasar por ahí y vos, como, estás muy atento al pie o a la pieba, caminás sin fijarte por donde vas y te pasa justo esto, y quedás como... y la pieba de golpe se está matando de risa. Me pasó una vez y la verdad que entre eso también está para ahí la segunda de las peores que me pasó. Y ahora ya no tengo vergüenza de nada, pero bueno, son cosas que vi y me pasó, pero creo que a todos nos pasan esos momentos. Y después está ese... Ah, y ese me duele a mí porque me pasa siempre... Bueno, yo soy el de hacer los mandados, ya que soy el más grande y un pelotudo y no hago nada. Me mandan a comprar pan en la panadería a veces, bueno, al almacén, ¿viste? A veces voy a la panadería y otras veces no. Y es como que queda ahí nomás en la misma esquina y yo estoy al frente. Y es como que tengo que dar toda la vuelta para comprar la panadería y cuando voy a comprar el otro día llevo una campera o algo porque queda al frente nomás. Y es como que yo me siento que estoy re incómodo. No sé, como que me estoy escondiendo de alguien. Pero me siento así de incómodo porque es como que me encariño ir a la panadería siempre y me mandan a comprar al lado que está al frente después y es como que... Ay, es feo también eso. Y bueno chicos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó dale like. Si no te gustó... No, mentira, no te vayas, estoy un poco de amigos. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Nos estamos viendo en el próximo video. Ah, chicos, no olvidaba. Si te gustó el video, copate y hacemelo saber, comentame algo que lo boludeo. Decí, no, prefiero, feo, no, no sé ni nada de esto. Haceme saber y si te gustó, estaré dejando mis friends para que me sigan. Y bueno, comparte puro memes. Y de mí mismo también. Y bueno, eso es todo chicos. Muchas gracias y chao.